se imagina preparar un súper sancocho de 5.000 libras bueno el reto inició desde tempranas horas de este sábado con el pailón cocinando esperanza que en esta ocasión fue instalado en la plaza catedral en el casco antiguo se ha hecho algo similar para el centenario se hizo un sancocho nosotros le llamamos a este el súper sancocho porque además de ñame que es lo que lleva el sancocho tradicional panameño le hemos agregado yuca otoe maíz zapallo zanahoria para poder ofrecer un plato de comida más nutritivo es un proyecto gastronómico y social entre alianzas privadas y ongs con el súper sancocho preparado este sábado se beneficiaron a unas 3.500 personas de las provincias de panamá y panamá oeste bueno el pailón es una iniciativa social gastronómica que busca cocinar esperanza para llevarle comida a personas que lo necesitan y personas de escasos recursos y en riesgo social es una iniciativa privada y nos aliamos con ong para la distribución de la comida y de esa forma llegar a personas identificadas que de verdad lo necesitan se utilizaron unos 1.900 litros de agua para cocinar el súper sancocho 1.500 libras de pollo 5 galones de aceite 75 libras de sal 150 libras de cebolla entre otros ingredientes que no podían faltar bueno la verdad la logística es algo especial estamos hablando de 500 libras de ñame 1500 libras de pollo para el sancocho y por supuesto 50 libras de culantro porque culantro nunca puede faltar en una buena sopa panameña así que estamos acá con esta olla especial que fue creada por el pailón para hacer el sancocho pero ya lo probamos y está sabroso sabroso para preparar el súper sancocho se utilizó una enorme olla de acero inoxidable de 2.5 metros de diámetro y 50 centímetros de alto donde también se cocinó el arroz con pollo más grande de panamá en febrero pasado amet pérez telemetro reporta no 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 no